Hola, muy buenas tardes. Tenemos la oportunidad hoy de conocer directamente... ...la ruta literaria que hemos configurado... ...en la ciudad de Palma del Río. Una ruta literaria que nos va a permitir... ...unos grandes conocimientos sobre la historia local... ...a través de grandes escritores, grandes libros... ...y grandes textos, vamos a llegar a la conclusión... ...de conocer mejor una gran ciudad, Palma del Río. Por eso vamos a empezar esta ruta... ...en un lugar determinante. Estamos en la puerta de la Casa Consistorial... ...y ante una de las placas que marca nuestra historia... ...la del título de Ciudad de Palma del Río. Creo que, en cierto modo, esta primera placa... ...que se colocó aquí, en la puerta del Ayuntamiento... ...inició el camino de lo que hoy vamos a contar... ...y lo vamos a contar gracias... ...a que es una iniciativa recogida por la Consejalía de Cultura... ...por la concejal Ana Belén Corredera... ...y con el acierto ilustrativo y decorativo... ...de María José Luque... ...que ha plasmado en la ruta literaria... ...el sabor de la ruta cerámica y artística de Palma del Río... ...el hecho es que estas placas, estas cartelas... ...están inspiradas en los azulejos... ...de la capilla de Jesús Nazareno del Hospital de San Sebastián... ...con lo cual ya es decir mucho... ...porque son azulejos del siglo XVII... ...de 1672 y de una policromía extraordinaria... ...que para María José ha sido pues... ...todo un placer descubrir esos colores tan vivos... ...y tan intenso... ...vamos precisamente a conocer la primera de ellas... ...y qué mejor que hacerlo... ...con don Miguel de Cervantes y Saavedra... ...el gran escritor español... ...el escritor más universal de las letras hispanas... ...miguel de Cervantes y Saavedra en su famoso libro... ...don Quijote de la Mancha... ...el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...recoge cómo es Andalucía... ...porque Cervantes conoce muy bien Andalucía... ...ha pasado muchos años... ...como cobrador de impuestos... ...impuestos tanto para la Armada... ...como impuestos para la Casa Real... ...y ha recorrido desde... ...Castro del Río, Écija, La Puebla... ...y localidades sevillanas y cordobesas... ...nos hemos preguntado a lo largo de la historia muchas veces... ...¿pudo estar Miguel de Cervantes en Palma del Río?... ...es una incógnita... ...no tiene respuesta a día de hoy... ...hace unos años nos formulábamos la pregunta... ...¿pudieron estar los Reyes Católicos en Palma del Río?... ...ya hemos encontrado la respuesta... ...a día de hoy... ...lo poco o lo mucho que sabemos... ...es que Miguel de Cervantes dijo... ...estas palabras tan bonitas... ...sobre esta nuestra tierra... ...en este otro escuadrón vienen los que beben... ...las corrientes cristalinas del olífero Betis... ...los que gozan las provechosas aguas del divino Genil... ...los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes... ...Betis, Guadalquivir, Genil... ...y las tierras del Tartesos que llegaban hasta Palma del Río... ...con lo cual... ...Miguel de Cervantes era un gran conocedor de esta comarca... ...y lo ha quedado registrado... ...en el libro más traducido, más universal... ...que es el Quijote... ...en concreto... ...en el capítulo 18... ...con esta placa... ...vamos a recorrer... ...cuántos escritores... ...y especialmente del siglo de oro... ...se ocuparon... ...directamente... ...de hablar... ...de un lugar... ...que es todo un jardín de Andalucía... ...Palma del Río... ...seguimos por la segunda cartela literaria... ...y llegamos... ...a la magnífica fachada... ...de la oficina de turismo... ...concretamente... ...la antigua Alhóndiga... ...este maravilloso edificio... ...recuperado recientemente... ...es una obra... ...del siglo XVI... ...y... ...donde podemos comprobar... ...la belleza del edificio... ...pues bien... ...en esta fachada... ...hemos colocado... ...la placa... ...de Rodrigo Méndez Silva... ...Rodrigo Méndez Silva... ...es portugués... ...pero... ...trabaja para... ...la Corona de Castilla... ...es seguramente... ...un judeo converso... ...que... ...pone todo su afán... ...en demostrar... ...lo grande que es... ...el Imperio Español... ...y... ...escribe un libro... ...que se llama... ...Población General de España... ...donde recoge... ...eh... ...un gran conocimiento... ...de las villas... ...y ciudades españolas... ...y en concreto... ...cuando habla de Palma... ...dice... ...Rodrigo Méndez Silva... ...en una fértil... ...amena... ...y deleitable... ...llanada... ...que por antonomacia... ...llaman... ...el Jardín de Andalucía... ...la Villa de Palma... ...sitiada de dos ríos... ...tan célebres... ...Genil... ...y el Betis Guadalquivir... ...fuera de la Villa... ...se hace una opulenta feria... ...a 24 de agosto... ...que dura... ...15 días... ...pues bien... ...magnífico retrato... ...de... ...Rodrigo Méndez... ...que en el siglo XVII... ...llama a Palma del Río... ...Jardín de Andalucía... ...ese jardín... ...no solamente se ha llenado... ...de azahar... ...de naranjos y de flores... ...sino que hoy en día... ...está repleto de niños... ...aquí... ...en la Plaza Mayor... ...de Andalucía. Nos encontramos en el interior... ...del recinto amurallado Almohade... ...de la Villa de Palma... ...aquí junto a nosotros... ...el Palacio Porto Carrero... ...y una de sus dependencias... ...de sus antiguas dependencias... ...las Caballerizas... ...Palma... ...era muy reconocida... ...por sus excelentes caballos... ...y yeguas... ...tanto es así... ...que el rey Felipe II... ...ordenó... ...que se cuidara en gran medida... ...la yeguada de Palma... ...para obtener excelentes caballos... ...para el ejército español... ...aquí... ...en la Puerta de las Caballerizas... ...nos encontramos... ...una cartela... ...muy singular... ...a veces hemos podido pensar... ...si el exijano... ...Luis Vélez de Guevara... ...alguna vez se perdió... ...de joven... ...por Palma... ...posiblemente... ...siendo de exija... ...el tránsito entre las dos ciudades... ...era muy frecuente... ...Luis Vélez de Guevara... ...en el siglo XVII... ...escribe esta obra... ...El Diablo Cojuelo... ...que es sin duda alguna... ...la obra que lo ha inmortalizado... ...de sus numerosos... ...trabajos literarios... ...y en ella... ...en un formato no de acto... ...sino de tranco... ...quizá quería decir... ...de retranca... ...o de cierto tranco... ...de esa... ...condición jocosa... ...que inspira al Diablo Cojuelo... ...habla de la aristocracia... ...de la nobleza andaluza... ...y en concreto... ...de la palmeña... ...dice Vélez de Guevara... ...y dejando a la derecha Palma... ...donde se junta Genil... ...con Guadalquivir... ...por el vicario de las aguas... ...villa antigua... ...de los Bocanegras... ...y Portocarreros... ...y de quien fue dueño... ...aquel gran cortesano... ...y valiente caballero... ...Don Luis Portocarrero... ...una magnífica lección de historia... ...primero... ...porque Vélez de Guevara... ...conoce ya... ...el origen del linaje... ...de los señores de Palma... ...los Bocanegra... ...ese linaje se ha entroncado... ...posteriormente... ...por los Portocarrero de Moguer... ...y de ese... ...encuentro... ...de esas dos... ...armas... ...históricas... ...Bocanegras... ...y Portocarrero... ...surge... ...un personaje singular... ...citado... ...por Vélez de Guevara... ...nos referimos... ...al gran capitán... ...Luis Portocarrero... ...y lo digo con rotundidad... ...gran capitán... ...quizás no conocemos mucho... ...que... ...Luis Portocarrero... ...fue uno de los grandes conquistadores... ...del reino nazarí... ...los reyes católicos... ...le premiaron... ...por todas esas gestas militares... ...como por ejemplo... ...la batalla de Lopera... ...donde consiguió... ...las famosas quince banderas... ...y el vestido de la reina... ...para su señora... ...pero además... ...Luis Portocarrero... ...fue un hombre decidido... ...a la conquista... ...de los reinos de Italia... ...y por eso fue nombrado... ...por los reyes católicos... ...capitán general... ...con el mismo grado militar... ...que el famoso... ...gran capitán... ...don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...pero... ...nuestro paisano... ...Luis Portocarrero... ...tuvo la fatalidad... ...de que no llegó ni a entrar en combate... ...falleciendo... ...por una lamentable enfermedad... ...en el sur... ...del Reino de Italia... ...en escasos metros... ...cuánta historia literaria... ...aquí realmente hay tres carteles... ...por un lado el nombre de la calle... ...calle Feria... ...por otro lado... ...este magnífico plano... ...del conjunto histórico de Palma... ...de Barro de Palma... ...y la cartela literaria... ...la que nos deja... ...un paisano... ...Luis de Góngora y Argote... ...Luis de Góngora... ...un personaje... ...del siglo de oro... ...se movió entre... ...el mundo eclesiástico... ...y el mundo literario... ...de joven... ...creo que... ...vivió con cierta libertad... ...y cierto movimiento... ...el disfrute... ...de su condición de escritor... ...y a la vez también... ...de sacerdote... ...se ve que era un gran conocedor... ...de Andalucía... ...y de sus fiestas... ...porque en el libro... ...Las firmezas de Isabela... ...el personaje... ...recorre fiestas... ...desde Granada... ...Ésija... ...Palma... ...Sevilla... ...y recuerda gratamente... ...la Feria de Palma del Río... ...la placa no es casualidad... ...está colocada aquí... ...porque cuando... ...Luis de Góngora... ...refleja... ...la importante Feria Ganadera... ...de agosto... ...está reflejándola... ...en el celebrar... ...en el celebramiento... ...que se hace de la feria... ...entre esta plaza... ...la Plaza Mayor... ...y esta calle... ...que recibe el nombre... ...de ese acontecimiento... ...la calle Feria... ...y entonces... ...Luis de Góngora... ...dice... ...lo siguiente... ...sobre aquella feria... ...que él recuerda... ...de joven... ...partime para la feria... ...que se celebraba... ...donde los dos ríos... ...los dos reyes... ...de la Andalucía... ...corren... ...a besar... ...el pie a una palma... ...porque ella siempre corone... ...las siempre gloriosas sienes... ...del que es Palma de los Condes... ...despaché cuanto era mío... ...y empleé mi caudal pobre... ...en la riqueza mayor... ...que Palma tenía entonces... ...una palma de juventud... ...una palma de feria... ...de condes... ...del siglo XVII... ...de ese siglo de oro... ...los la vamos ya imaginando ¿verdad?... ...venimos... ...de la Plaza Mayor... ...de la Alhóndiga... ...de Palacio... ...de las Caballerizas... ...y nos metemos por la calle Feria... ...a disfrutar de la Feria... ...y del Patrimonio. Bueno... ...llegamos... ...a Ríoseco... ...y nos encontramos... ...a uno de los grandes... ...escritores españoles... ...pero este ya... ...del siglo XX... ...ni más ni menos... ...que un premio Nobel... ...Camilo José Cela... ...conocido del gran público... ...pero... ...voy a contar varias anécdotas... ...y es que... ...después de su éxito... ...del viaje por la Alcarria... ...descubre el género de... ...de viajes... ...el autor gallego... ...y decide hacer... ...un primer viaje andaluz... ...estamos hablando... ...de 1958... ...finales de la década de los 50... ...el libro se publica en el 59... ...recorre las provincias de... ...ja en Córdoba y parte de Sevilla... ...pues bien... ...les puedo asegurar... ...si no lo han hecho por favor... ...inténtenlo... ...el primer viaje andaluz... ...es muy interesante... ...porque... ...Camilo José Cela... ...manifiesta... ...que le encanta Palma del Río... ...que él se quedaría a vivir en Palma... ...es verdad que se tomó... ...muy buenos licores... ...muy buenos vinos... ...en casa de Espejo... ...pero independientemente... ...de lo bien que lo trató... ...el señor Espejo... ...nos dejó unas imágenes... ...un retrato de Palma del Río... ...inolvidable... ...miren ustedes... ...lo que dice... ...en esta cartela... ...Palma del Río... ...mirando correr las aguas... ...ve el Guadalquivir... ...a su diestra... ...y el genil... ...a su siniestra mano... ...Palma del Río... ...es villa de llano... ...pueblo de buenas... ...y numerosas aguas... ...que riegan la huerta... ...y regalan el pez... ...en Palma del Río... ...exercitan sus artes... ...los alfareros... ...y es que precisamente... ...la alfarería de Onieva... ...estaba aquí... ...donde les estamos hablando... ...Onieva... ...tenía... ...en la última fábrica... ...de cerámica de Palma... ...tenía sus instalaciones... ...a derecha e izquierda... ...de esta calle de Río Seco... ...la antigua... ...dependencia... ...de la Peña Flamenca La Soleá... ...era... ...sede de Las Peyas... ...donde se preparaba... ...el proceso... ...de elaboración... ...de esos magníficos cántaros... ...y sobre todo... ...de algo que debemos... ...tener siempre presente... ...en nuestra memoria... ...aquí se terminaron elaborando... ...los últimos cangilones... ...aquellos cuencos de barro... ...de las norias de Palma del Río... ...es un auténtico honor... ...que Camilo José Cela... ...viera que Palma era... ...tierra de alfareros". Llegamos... ...al Hospital de San Sebastián... ...y concretamente... ...a esta cartela... ...y a este texto literario... ...que en su día escribió... ...Fray Ambrosio de Torres y Órdeo. ¿Quién fue Fray Ambrosio? Para muchos de nosotros... ...lo consideramos... ...el primer escritor palmeño... ...que aborda... ...un estudio de la historia... ...de nuestra villa y ciudad... ...Ambrosio de Torres... ...escribe a finales del siglo XVIII... ...el libro Palma Ilustrada... ...nos ha dado... ...datos claves... ...para entender... ...la Palma del Río... ...desde la Reconquista... ...hasta el siglo XVIII... ...y muy en concreto... ...obras tan destacadas... ...como la Capilla... ...de las Angustias... ...realizada... ...precisamente... ...cuando él escribe... ...este libro... ...en 1774... ...pues bien... ...de esa imagen que ofrece... ...Fray Ambrosio de Torres... ...una de las más bonitas... ...es la del Hospital de San Sebastián... ...evidentemente... ...Ambrosio de Torres... ...conocía perfectamente este hospital... ...les digo esto... ...porque él profesó... ...como fraile dominico... ...aquí al lado... ...en el convento de Santo Domingo... ...luego se iría... ...a los conventos de Santo Tomás... ...en Sevilla... ...y de San Pablo... ...en Córdoba... ...pero su corazón... ...siempre estuvo en Palma... ...y escribió... ...este texto... ...en Palma Ilustrada... ...donde... ...qué cosa más bonita... ...dice del hospital de su pueblo... ...permítame... ...porque ya oscurece... ...y la luna... ...no me acompaña mucho... ...en Palma Ilustrada... ...Fray Ambrosio de Torres y Orden... ...nos deja este texto... ...hay también un hospital... ...con el título... ...o advocación de San Sebastián... ...donde... ...hasta en estos tiempos... ...se ven arder... ...en el cuidado... ...de los pobres enfermos... ...en fin... ...es tal el aseo... ...el cuidado... ...y caritativa asistencia... ...que puede darle acciones... ...de compasiva caridad... ...a muchos hospitales... ...de la cristiandad... ...no se puede amar más... ...a un hospital... ...puede dar lecciones... ...a los hospitales... ...de la cristiandad... ...el texto tuvo tal éxito... ...que Palma Ilustrada... ...se vuelve a reeditar... ...en 1913... ...lo hace Gamero Cívico... ...y luego... ...la edición que hemos conocido... ...casi todo el mundo... ...la de don Antonio... ...Moleno Carmona... ...que lo reedita... ...con el título de... ...Historia de Palma del Río... ...Notas y Glosas... ...en 1962... ...yo he tenido la suerte... ...de conocer las tres ediciones... ...porque se conservan... ...en la Biblioteca Nacional de España... ...en Madrid. Bueno... ...hablar de literatura... ...es también hablar de un concepto... ...novedoso... ...de la literatura en el siglo XX... ...los grandes backsellers... ...los libros vendidos en todo el mundo... ...y traducidos... ...a muchísimos idiomas... ...¿cuál fue uno de esos backsellers... ...del siglo XX?... ...pues el libro... ...Os llevarás luto por mí... ...que lo escribió... ...un francés y un americano... ...Dominique Lapierre... ...y Larry Collin... ...esta obra se centra... ...en... ...la historia de Manuel Benítez... ...el cordobés... ...y Palma del Río... ...es un salto... ...donde se va viendo la evolución... ...desde... ...el nacimiento del torero... ...hasta su éxito... ...en aquella corrida... ...que le consagra en Madrid... ...pero que a la vez... ...cogido por el toro... ...y a la par... ...se va contando... ...la historia de Palma del Río... ...en los difíciles años... ...de la preguerra... ...la guerra civil... ...y la posguerra... ...la figura del cordobés... ...vinculada... ...a la historia de España... ...en unos años... ...muy difíciles... ...pues bien... ...Dominique Lapierre... ...y Larry Collin... ...estuvieron en Palma... ...en la década de los 60... ...y se alojaron... ...en la Hostal San Antonio... ...en la calle Portada... ...ahí fueron entrevistando... ...a muchísimos palmeños... ...Angelita Benítez... ...Horrillo... ...Alonso Moreno de la Coba... ...y otros personajes... ...que fueron desgranando... ...la figura del cordobés... ...y en ciertos aspectos... ...de la historia de Palma del Río... ...el momento que recoge esta cartela... ...es cuando... ...va por fin a torear... ...ante su pueblo... ...y se va a vestir de luces... ...y queda consagrado... ...en O llevar a sluto por mí... ...quiero recordar... ...que este libro... ...ha sido traducido... ...a casi todos los idiomas del mundo... ...es una obra universal... ...donde gracias a ella... ...conocieron muchísimo... ...a Palma del Río... ...y al cordobés... ...en los años 70... ...era muy frecuente... ...ver por Palma... ...algún que otro francés... ...inglés o americano... ...que llegaban con el libro... ...bajo el brazo... ...en su idioma... ...preguntando... ...dónde estaba... ...la casa... ...donde nació el cordobés... ...aquí... ...en la calle ancha... ...les leo... ...con grandes caracteres negros... ...prometían para las 5 de aquella tarde... ...un espectáculo... ...que Palma del Río... ...no había podido presenciar... ...en 30 años... ...en una corrida de toros... ...de verdad... ...como protagonista... ...del histórico acontecimiento... ...Manuel Benítez. La Ruta Literaria continúa... ...por la calle Gracia... ...calle de tanto sabor... ...y de tanta historia... ...y en concreto... ...en la Casa de la Cultura... ...la Casa del Marqués de Montesión... ...aquí... ...se ha colocado un personaje... ...un escritor... ...no español... ...concretamente colombiano... ...que se llama José María Samper... ...político... ...escritor... ...filósofo... ...hombre... ...intinado a las letras... ...y al pensamiento del siglo XIX... ...que decidió conocer Europa... ...a mediados del siglo XIX... ...pues bien... ...es uno de los pioneros... ...que monta en el ferrocarril... ...que se ha inaugurado en 1857... ...tuvo que pasar por Palma... ...montado en el tren... ...entre el 58... ...y el 62... ...en ese recorrido... ...recorre y conoce... ...desde Sevilla a Córdoba... ...el Guadalquivir... ...y el nuevo sistema de transporte... ...el que llaman camino de hierro... ...o ferrocarril... ...entonces contempla... ...desde los vagones del tren... ...la hermosura de este valle... ...donde el pueblo blanco... ...está rodeado... ...de naranjos... ...granados... ...y limoneros... ...a José María Samper... ...le impresiona... ...el paisaje... ...y además... ...le impresiona... ...una historia... ...sociopolítica... ...que transcurre... ...en la Villa de Palma... ...y la cuenta... ...en este libro... ...Viaje... ...de un colombiano... ...por Europa... ...en concreto... ...en el capítulo octavo... ...les digo esto... ...que este libro... ...está recogido ya... ...en internet... ...está digitalizado... ...y lo pueden ustedes leer... ...completamente... ...en edición digital... ...y es... ...una joya... ...las cosas que dice... ...de nuestro pueblo... ...les leo enteramente... ...este magnífico párrafo... ...párrafo perdón... ...de definición... ...de Palma del Río... ...pero al pasar por enfrente de Palma... ...el paisaje que se admira... ...es hermosísimo... ...se ven a lo lejos... ...las altas colinas... ...a cuyo pie demora Palma... ...en un delicioso valle... ...a orillas del Guadalquivir... ...del Genil... ...que se le reúne allí... ...en efecto... ...Palma es un inmenso huerto... ...escondida literalmente como está... ...entre bosques de naranjos... ...granados y limoneros... ...de cuyos frutos hace... ...un comercio considerable... ...por lo que se ha realizado... ...es descubrir la raíz... ...de la barra de Juan... ...que se han realizado... ...y terminamos... ...la ruta literaria... ...de esta noche de octubre... ...en la puerta... de la parroquia de San Francisco, antiguo convento de Nuestra Señora de Belén, de la Orden de Observante Franciscano. Comúnmente llamamos a este convento en Palma del Río el Convento de San Francisco, pero su nombre originario y fundacional por aquella bula de 1518 fue el de Convento de Nuestra Señora de Belén. Pues bien, Fray Andrés de Guadalupe es un fraile franciscano que ha empleado su tiempo en escribir la historia de la Orden de San Francisco en España. Sus obras son muy reconocidas y meritorias. Fray Andrés de Guadalupe se ocupó en este libro, un libro interesantísimo, Historia de la Sagrada Provincia de Los Ángeles, de la fundación de los conventos de aquella primera custodia de Fray Juan de la Puebla, que luego se convertiría en provincia de Los Ángeles y que tuvo además como ministro principal a un palmeño, Fray Juan de Palma. Fray Andrés de Guadalupe describe muy bien los conventos que se van fundando en esta provincia, tanto en Hornachuelos como en Peñaflor, San Luis del Monte u otras localidades próximas. Y de Palma del Río se ocupa, por supuesto, del convento de Nuestra Señora de Belén y del convento de Santa Clara. En concreto, de este convento nos describe toda su evolución, desde aquella primera enfermería en la ermita de la Virgen de Belén, enfermería para atender a los frayles de San Luis del Monte y del monasterio de Los Ángeles en Hornachuelo, y que de ahí va evolucionando a un pequeño convento al que terminan los condes pidiéndole bula fundacional y se la concede el Papa León X en 1518. Ese convento luego será reformado casi en su integridad, se llama una reforma a lo moderno, que la ejecuta el palmeño Fray Juan de Palma. Y este libro se desarrolla a mediados del siglo XVII, por tanto, la obra del convento ya está concluida y conoce muy bien aspectos del mismo. Llama singularmente la atención, en este texto que ahora les voy a leer, que se percata del lugar donde está, pegado al río Genil que discurre aquí cerquísima, y desde él se pueden ver los frutales, los naranjos de los pagos de la chirritana hacia allá del callejón de Junco y el canto de pájaro y, por supuesto, el sonoro ruido de las azudas de esas presas que aún tenemos en el mirador del río Genil, donde se encontraban las norias, aquellas míticas y legendarias norias venidas desde Oriente y que se conservó hasta la década de los 50, aquellas magníficas norias de la chirritana, por ejemplo. Pues todo eso lo contempla desde el ventanal de este convento el padre Fray Andrés de Guadalupe, que lo describe muy, muy bien. Les animo a leer la obra Historia de la Sagrada Provincia de Los Ángeles. Van a conocer muchos aspectos de Palma del Río, por ejemplo, datos biográficos de Fray Bernabé de Palma, un fraile portero que escribe la obra Vía Espíritus en este convento. Van a conocer detalles de esa mujer asesinada en el convento de Santa Clara, o mejor dicho, asesinada y por la que se va a fundar el convento de Santa Clara. En fin, les animo a que conozcan esta obra, si me permiten. Y para concluir este viaje por la ruta literaria que pueden disfrutar por toda Palma, ya solo nos queda una cartela, la que se colocará próximamente en la fachada del Coliseo, del Teatro Coliseo. Pero esta última de esta noche, les invito a que la lean, la saboreen cada vez que vengan a San Francisco, a una comunión, a una boda, a una misa, a lo que sea, se detengan y lean ustedes conmigo este texto. Está del río caudaloso Genil, otro cien pasos distante. Gózale el convento por distancia de una legua. Es un llano apasibilísimo y muy saludable. Vese el río y riberas desde las ventanas del convento. Grande número de huertas, fecunda de varios árboles frutales. Hace singular amenidad y frescura con suaves cantos de pájaro y sonoro ruido de azudas.